Junto al puente de la peña Por las calles solitarias embazado la seguí Esquivando las malicias de la gente ruin Y acercándome galante, mis respetos la ofrecí Perdonadme por Dios, atender, ¿qué decís? Yo saboro callar, no decímelo así Y escuchando su voz, yo pensé ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! ¡Qué infeliz! Mujer primorosa cabellina Que brindas el amor Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor Y sigue adelante sin recordar su amor A la dueña que la sirve con dinero soborné Y admirada de mi rasgo salubó y se fue Y al decir la cortesana, caballero que yo espero a mi galán En mi fiel acero puse mano sin dudar Que mi espada se narvece con la sombra de un rival Tan vencida y conquistada en mi brazo se apoyó Y escuchaba mis embustes llena de ilusión Al llegar a su palacio mis fines a repetir Dulce bien, me engañáis, no acostumbro a mentir Volveréis, como no, ya veréis si fingí Y dejándola ya de su amor Me reí, me reí, me reí Mujer primorosa cabellina Que brindas el amor Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor Y sigue adelante sin recordar su amor